Estamos en los Lagos de Covadonga, en el lago de Noro. Amén. Sé que... ...me encanta. Me encanta. Fijaros. No me digáis que es un rey maravilla. La hay que reconocer. ¿Qué? Vamos a ver un poco la vega. Yo dije un día, que es alucinantemente raro, no hay nadie. Mejor, así no discutimos con nadie. Os lo voy a enseñar un poco mejor. Ahí está el refugio. Tres. Cada uno. Cresceros. Tan desgemolos. Tres. Cresceros. Tres. Pesceros. Tres. Tejando. Número 5 Llego hasta aquí porque en marzo estar esto así, seco, no me lo quiero ni imaginar cómo va a ser el verano. Pues ya nos despedimos aquí de los lagos, empezamos a hacer un poco de oficina, que llevamos súper retrasado y tenemos bastantes cosas que atender, es un sitio fantástico, merece la pena venir. Vamos a hacer los lagos de Covadumbre. Ya sabéis, es una casa en el paraíso, una 84828. Ya está aquí, se relaja tanto que se olvida y haga de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!